Son muchos los miles de inmigrantes latinoamericanos a los que el doctor en leyes Juan José Gutiérrez les ha ayudado directa o indirectamente en la lucha por sus derechos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es la vida de Juan José Gutiérrez. ¿Usted cree que la gente ha recibido una información suficiente, una información adecuada? Definitivamente que no, la información ha sido deficiente, todos estamos de acuerdo en ello y precisamente ese ha sido el punto fuerte en el que nos hemos basado para exigir que se dé una extensión al Congreso de la Unión de este país. Bueno, tenemos el caso de las personas, por ejemplo, los trabajadores del campo y muchos de la ciudad también que no solicitaron su legalización porque los patrones, los empleadores, se rehusaron a cooperar con ellos y entregarles los documentos que demostraban que trabajaron y residieron en los Estados Unidos durante el tiempo que la ley marca. Siendo un niño, recuerdo clarísimamente que saliendo de la escuela me dirigí a casa cuando al pasar frente a una licorería en una raca de periódicos vi un periódico donde a ocho columnas noté el nombre de México. Al fijarme mejor en ese diario me di cuenta que ahí estaban fotografiados una serie de cuerpos inermes en un charco de sangre y esa imagen se me quedó grabada por el resto de mi vida. Mucho tiempo después, conforme fui madurando, conforme fui creciendo, conforme me fui transformando de niño en adolescente, fui tomando conciencia que aquellas dramáticas y horriplinantes imágenes se referían a un acontecimiento político sumamente importante en la historia de México que fue el hecho de que el gobierno mexicano de aquellos años decidió mediante la violencia organizada del ejército mexicano reprimir un movimiento social que buscaba democratizar a la sociedad mexicana. Pero es tanto su racismo que al fracasar sus políticas económicas la única capacidad que tienen es echarle la culpa de los problemas económicos al sector más desprotegido de la clase trabajadora que somos los latinos, o sea, los indocumentados. Pero estos racistas, cuando hablan de indocumentados, se refieren a todos nosotros, los que nacimos aquí y los que nos emigramos para acá y los que nos naturalizamos. Posteriormente, ya como adolescente, ingresé a la preparatoria, a la High School, a la Garfield High School, donde cursé mis años escolares del grado 10, grado 11 y grado 12. Y fueron muy importantes esos años en mi vida, motivándome a unir a una organización estudiantil que llevaba como nombre Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. Y me identifiqué con esta organización y algo que yo hice siendo miembro de esa organización fue ayudar a la causa de los trabajadores agrícolas aquí en California para que se sindicalizaran, para que pudieran tener una unión que les diera una mejor oportunidad de poder negociar sus condiciones de trabajo y mejorarlas. Y en ese sentido, lo que yo y otros estudiantes, compañeros, amigos míos, hicimos fue coleccionar alimentos, latas de comida, para donarlos al movimiento de trabajadores del campo que encabezaba un icono de la historia de los mexicoamericanos en Estados Unidos, que fue el legendario César Chávez. ¿Cree que cambia la posición del gobernador en cuanto a los recortes al presupuesto con estas protestas? Yo creo que sí, porque yo pienso que lo importante de la protesta del día de hoy, que es un paro general por cerca de 50 mil maestros, es que todo el mundo se está dando cuenta que la unidad y la participación cívica es la única fórmula que van a hacer que le presten atención a uno, los políticos que dicen que le prestan atención y luego hacen lo que quieren. En 1986 a mí se me dio el trabajo de director ejecutivo de una organización pro-inmigrante que llevaba el nombre de One Stop Immigration Center. y en esa función me encontraba cuando en 1986 se aprobó la primera gran reforma a las leyes de inmigración que nosotros impulsamos muy fuerte y gracias a esa reforma, cuando el programa se implementó en el 87 y en el 88, contribuimos de una forma significativa a que en exceso de 3 millones de trabajadores y trabajadoras que previamente eran indocumentados pasaran a ser residentes permanentes. La separación de familias, una situación controversial, ¿cuál es la opinión de usted? Bueno, yo pienso que lo que más preocupa, lo que más alarma a los miembros de nuestra comunidad no es tanto si la persona va a ser deportada o no va a ser deportada, sino qué va a ocurrir en los casos donde fundamentalmente el esposo es el que no califica. Precisamente porque la situación de los inmigrantes es tan difícil y nuestro compromiso, mi compromiso con esta comunidad inmigrante es de que vamos a estar acompañándolos y apoyándolos y promoviendo sus mejores intereses hasta que se apruebe esta reforma migratoria. Y más allá de esto, es que años atrás, hará cuestión de 3, 4 años, fundamos la organización que actualmente dirijo, que lleva de nombre Vamos Unidos USA. Lo hicimos con la idea de que Vamos Unidos USA no solamente fuera un instrumento a través del cual podamos prestar servicios legales y de calidad a la comunidad inmigrante indocumentada o a la comunidad inmigrante que busca naturalizarse para tener mayores derechos. Y de hecho, también a los ciudadanos que tienen cónyuges que son indocumentados, que dándole el servicio al indocumentado indirectamente, también se lo estamos dando al ciudadano. O sea que es una política de servicios integrales a la sociedad, basándonos en los inmigrantes para que esta comunidad avance y siempre teniendo como objetivo final lograr una reforma migratoria amplia, justa y generosa, que legalice a la inmensa mayoría de indocumentados, posteriormente los naturalice para que podamos ejercer nuestros derechos de la forma más plena posible para que en el futuro hablar de la lucha de los indocumentados sea más en un contexto histórico y no como en una realidad actual en ese momento. La filosofía de Vamos Unidos USA se basa en que nuestro concepto es de que damos servicios a la comunidad, pero de forma de que la comunidad se sienta que al recibirlos se está integrando a la familia de Vamos Unidos USA, donde todo mundo es bienvenido y donde todo mundo, aparte de recibir servicios, también recibe información y concientización del por qué no hay que parar al momento de que recibamos la tarjeta de residente permanente, sino que hay que continuar a la naturalización, hay que continuar activándonos cívicamente para que crezcamos como comunidad en todos los sentidos posibles para que finalmente seamos reconocidos con todo el valor que realmente le representamos a esta sociedad.